Legisladores de ambas cámaras regresan al Capitolio con una agenda de temas trascendentales para el país. Ucrania y la política migratoria encabezan la lista. Terminan las vacaciones y los legisladores de ambas cámaras regresan al Capitolio con agenda llena palmira. Así es, Abel, ahora deberán definir temas cruciales para el país. Desde Washington, decía Alfredo Miranda, nos cuenta más. Legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado retornan a sus funciones en Washington para retomar la agenda legislativa del Año Nuevo con asuntos que arrastran del Año Viejo. Tendrán que atender el gasto federal, las guerras extranjeras, tanto en Ucrania como en Israel, el financiamiento. También tendrán que atender el tema de las fronteras sur. Así que no será una bienvenida fácil para estos legisladores. Un tema crucial que viene marcado con una fecha límite es el presupuesto fiscal, que de no aprobarse, amenaza con paralizar parte de la administración pública. Tienen que llegar a un acuerdo antes del 19 de enero, cuando es la fecha límite, si no, tendríamos un cierre parcial del gobierno. Algunas medidas legislativas vienen vinculadas a concesiones partidistas. Tal el caso del presupuesto para los conflictos en Ucrania e Israel, cuya aprobación, los republicanos condicionan a la implementación de medidas más radicales en la frontera sur. Ya está dando la indicación el presidente Biden que la necesidad de mandar fondos para una guerra en Ucrania y el conflicto que tiene Israel con Hamas en este momento es mucho más importante que la comunidad inmigrante. Los republicanos son los que manejan la narrativa del tema de inmigración. El enfoque obstruccionista de legisladores republicanos se concentra en el juicio político al presidente Biden y al secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mallorcas, en un año electoral. Va a ser un año lleno de muchos cambios políticos, un año importante donde los electores deben de prestar atención qué es lo que se está debatiendo y ver quiénes realmente están obstaculizando el proceso y quiénes realmente están trabajando a favor de ello. Después de un 2023 caótico en la Cámara Baja, producto de las pugnas internas del Partido Republicano que culminaran con la destitución de su presidente Kevin McCarthy, analistas anticipan que el 2024 podría ser aún más tormentoso. En términos legislativos yo creo que el 2024 puede ser más tormentoso que el 2023 porque hay unas elecciones presidenciales, hay elecciones por escaños en el Senado, también están las elecciones en la Cámara de Representantes, así que esperemos que los electores tomen una decisión sabia.